¿Qué es el aislamiento que nos indican las autoridades? El aislamiento que nos indican las autoridades es algo para lo cual no estamos preparados y nos pone a prueba como individuos y sociedad. Tiene un componente emocional y conductual gatizado por el miedo y la incertidumbre que genera malestar. Algunos podrán sentirse ansiosos, preocupados, irritables, desanimados, podrán tener insomnio u otro tipo de síntomas vinculados al estrés. La mejor forma de lidiar con el aislamiento es recordar que cuidando a los demás me cuido a mí mismo y a toda la sociedad. Algunas estrategias útiles son organizar el tiempo, dedicar tiempo al trabajo, pero también dedicar tiempo al entretenimiento. Tratar de mantener un programa de actividad física. Aprender y utilizar técnicas de respiración y relajación que serán de gran utilidad para controlar la ansiedad emergente del aislamiento. Mantener nuestra mente afilada a través de ejercicios mentales. Y recordar que las redes sociales deben ser fundamentalmente utilizadas para mantenernos vinculados a nuestros seres queridos, evitando estar sobreinformados porque esto aumenta el malestar. Tengamos presente que esta es una buena oportunidad para desacelerar un poco nuestro ritmo de vida. Entre todos vamos a lograrlo. Muchas gracias. 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 Gracias.